¿Qué ha sido la verdadera fiesta de la democracia? La verdad que ha sido una verdadera fiesta de la democracia. El estamento no docente se ha expresado a través de las urnas y la verdad que ha sido un día muy particular en donde todo el estamento ha trabajado intensamente desde los momentos previos a la organización de lo que significa un acto electoral hasta lo que significaba el día posterior volver a dejar todo en orden y acomodar las instalaciones para que la universidad pueda seguir su rutina diaria y la verdad que muy contenta, la participación ha sido muy intensa lograr un porcentaje del 97% de votantes en el estamento no docente significa que los compañeros eligieron participar, eligieron involucrarse, eligieron formar parte de las decisiones de la universidad y no estar ausente en un acto tan importante como es el hecho de votar quienes van a tener la responsabilidad de conducir los destinos de la universidad por tres años más. Exactamente, nosotros incorporamos personal no docente y de esta manera en este caso particular han podido ejercer su derecho al voto por primera vez y en este sentido hemos logrado aumentar aún así a diferencia de la elección anterior de un 70% lograr en esta oportunidad un 85,40% de participación para en este sentido la lista de Facu representada por el rector Fabián Calderón y el vicerector Pepe Gaspanelo. Exactamente, nosotros nos hemos preparado hemos trabajado intensamente la participación del estamento ha sido enorme en la formación hemos entendido que para estar representando a un estamento como el nuestro necesitábamos previamente una formación y en ese trabajo nos pusimos para que todas aquellas personas que tenían la enorme responsabilidad de representar la voluntad de los trabajadores lo hicieran con la mayor capacitación y formación para garantizar que ese co-gobierno iba a poder ser llevado de la mejor manera con la conciencia y la responsabilidad que se merecían. Hemos logrado la mayoría en la representación tanto en el Consejo Superior como en cada uno de los consejos departamentales. Gracias. 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 Gracias.